El final hemos venido aquí para ganar y pasar al siguiente partido. Como dice el míster, cada partido es un trocito de la Copa y hemos cumplido hoy. Lo deberíamos cumplir antes, pero en un campo difícil contra un equipo que ha dejado todo en el campo. Al final feliz. La verdad que este momento yo esperando mucho tiempo. El debut llevó desde que entré aquí. Este es el sueño de cualquier niño que entra y yo la verdad que estoy muy contento y darle las gracias a todas las personas que lo han hecho posible. Por aquí, por ahí, por ahí. Hola, buenas tardes. Hola. La verdad. La verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Me cuida más el cable? No me dejan grabar más porque se deben empezar a tratar. Voy a hacer una de estas dos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esto sería perfecto! ¡Esto sería perfecto! ¡Están justo allí en el momento! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Derecho a izquierdo! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, señores! ¡Vamos! 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 ¡Denicio, eh? ¡Denicio! ¡Vamos, Dampa! ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy muy contenta de la gracia de todas las personas que yo lo he hecho posible. Los otros carácteres exteriores lo han demostrado con carácter y con ganas que pueden hacer. Por favor, que llevas carácter. Porfa, porfa. Porfa, porfa. Vale, con la manera. La señora, por una pasión, la foto, porfa. La señora, por la mano, 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 Gracias.